Hola, vamos a escuchar de una lo que dijo Santiago Buitriago, el colombiano después de ganar la etapa 4 de la Paris 10 Que si no le vieron, les dejamos el link en la descripción para que vean el ataque de Buitriago Incluso vean lo que hicieron el resto de los colombianos Bernal, Urán y Tejada Atentis porque los 4 están en el top 12 de la general Les dejamos los links, también les invitamos a que se unan a los grupos de Whatsapp, Facebook y Telegram Para que reciban estos videos directamente apenas se publiquen, empezamos Habíamos hablado esta mañana de esta etapa Pues el sentimiento... ¿Fue el plan? No No, no, mira, sí, justo hablamos esta mañana Y no, muy contento, yo creo que salieron las cosas súper bien Y sabíamos que se podía presentar ataques en este porte de montaña Y antes de que nos sorprendieran, dimos la sorpresa nosotros y salió muy bueno Ahora, con buena posición al general, es un día perfecto Sí, yo creo que haber recuperado un poco de tiempo del que perdimos ayer y estar adelante en la general, yo creo que es muy importante Y quedan todavía cuatro días en los que puede pasarte todo Y bueno, esperando que pase la etapa del sábado Pero no, muy buen resultado para nosotros hoy, la verdad ¿Pero pensó que con esta forma es posible ganar esta carrera en general? Ah, hay que intentarlo, hay que intentarlo, porque no, las sensaciones son muy buenas El trabajo del equipo está haciendo genial, entonces, nada, seguro lo intentaremos hasta el domingo Se me sorprendieron que te dejen escapar en la penúltima subida Bueno, cuando vi que Roglic empezó a tensar la carrera y nadie quería probar ni nada Pues me vi con buenas piernas y quise intentarlo Gracias, gracias Qué grande, qué grande Santiago Buitriago con sus palabras Y atentis a lo que dicen de que está con buenas sensaciones y que estaba con buenas piernas Incluso cuando analizó, porque también es mucho de lo que tienen que ser los ciclistas Analizar lo que están haciendo los otros, sus competidores En este caso, atacó, arriesgó El que no arriesga no gana, dicen por ahí Él sí lo hizo, el colombiano gana la etapa Como les dijimos, vayan a ver la carrera porque estuvo muy buena el desenlace incluso Y les dejamos el link para que chequen 24 años nada más para el colombiano Tiene un futuro enorme y está ganando etapas importantes en competencias importantes Recordemos que también ha ganado etapas en el Giro Así que súper bien el Santiago Buitriago del Bahrein Eso es todo por hoy, mañana la etapa 5 Vamos a tenerles de resumen Y les invitamos otra vez para que se unan a los grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram Les dejamos los links en la descripción Muchas gracias, esto es Metiendo a Pedar que da miedo Yo soy Francisco, chao